Se preguntaban los expertos en materia policial, en materia criminológica, cuál era el objetivo de esta gente de atacar con francotiradores desde las alturas a gente sencilla que caminaba en la calle. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué salían a dispararle a la gente en las autopistas? ¿Por qué lo hacían? Estaban ensayando un plan para aterrorizar al pueblo. Y desde Colombia, que es de donde se dirige y se planifica, y desde Madrid, que es de donde se dirige y se financia. Desde allí esas mentes que dirigen creían que ese era el plan para, bueno, rendir al pueblo, para rendir a las fuerzas policiales y militares, para rendir al gobierno revolucionario, y que por esa vía ellos iban a entrar en columna armada al Palacio de Miraflores y entregárselo al Príncipe de Madrid. ¿Ah? Hay que hacer análisis. ¿Por qué ellos actuaban de esa forma? ¿Qué pretendían? ¿Qué buscaban? ¿Cómo se les impidió el 5 de julio? Teníamos información confirmándose. Se les impidió hacer lo que iban a hacer. El 6 de julio y al 7 de julio ellos dispararon todo. Abrieron fuego en 4, 5, 6 frentes del sur de la ciudad. Salieron a atacar a la población civil. Hirieron y mataron gente inocente. Hirieron y mataron gente solo por ser líderes sociales de los CLAP o del chavismo. Mataron a un hombre que era jefe de los CLAP, un hombre humilde, líder de los CLAP, ahí en pleno corazón de la 905, para atemorizar y asustar al pueblo revolucionario de allí. Ah, abrieron fuego. Yo tuve mi acto el 7 de julio de graduación de 1052. Nuevos oficiales pasaron de cadetes a tenientes y tenientes de corbetas. Tuve el acto del pase de retiro de la promoción 1988. Tuve el acto de ascenso del general en jefe, mayores generales, almirantes. Y en tiempo real, el acto era a las 5 de la tarde. Fui informado de estos eventos. Ya teníamos una planificación estratégica de respuesta que íbamos a implementar con mucha fuerza en estas horas también. Íbamos a implementar en estas horas. Y convoqué reunión del alto mando político, militar policial. Evaluamos las circunstancias y le di mi aprobación al plan de recuperación de la paz, de liberación del pueblo, que se inició precisamente en horas de la madrugada del 8 de julio. Y que ya al amanecer del 9 de julio culminaba con una victoria territorial, con la liberación de la cota 905. Y ahora va a avanzar la gran operación, gran cacique Guaycaipuro avanza, avanza. Tiene que avanzar. Se ha dado a conocer en afiches, por las redes sociales, en volantes públicos, el rostro de estos criminales. Y yo le pido al pueblo de Venezuela, a la familia venezolana, que quiere paz en su barrio, en su comunidad. Yo le pido a la gente de este país, que quiera este país, que ama este país, que nos entreguen a estos delincuentes cabecillas de estas bandas de la cota 905. Le hago este pedido al pueblo. Estamos desplegados detrás de varias pistas. Se ha hecho una oferta de una recompensa bastante grande e importante para la persona que entregue a estos cabecillas. Y lo ratifico. Esa recompensa se va a cumplir plenamente. Llamo a la conciencia de todos y de todas. Además, ya estamos con las declaraciones de todos los delincuentes de los tres paramilitares colombianos que tenemos, presos, capturados con su armamento de la Policía Nacional de Colombia, capturados con su armamento del Ejército de Colombia, capturados con su armamento israelí, a esos tres paramilitares colombianos, junto a los delincuentes criminales, terroristas venezolanos. Se le está dando, bueno, el proceso de interrogatorio. Están aportando todos los elementos que venían haciendo durante meses. ¿Cuál era el plan? Y además, ¿cuál es la estructura de mando de estos delincuentes y asesinos? ¿Y cuáles eran sus planes? Yo le digo a los que me estén escuchando, escúchenme bien, esto no se puede permitir en Venezuela. Venezuela tiene derecho a su independencia, a su paz, a su soberanía, a su recuperación, al desarrollo. Venezuela tiene derecho a la tranquilidad de su comunidad, la gente tiene derecho a su tranquilidad, la gente tiene derecho a circular por su barrio, por su comunidad, por las avenidas, por las calles libremente. Esto no se puede permitir. Yo te pido a ti que me escuchas y que me estás viendo, vamos a mover todo para la captura y la entrega de los cabecillas, asesinos criminales que se asociaron a los paramilitares colombianos para atacar al pueblo sencillo, al pueblo de a pie, al pueblo humilde. Te lo pido, donde me estés viendo, donde me estés escuchando, vamos a la captura de esta gente y a consolidar la gran operación, gran cacique huayca y puro, vamos.